Bueno, ustedes no son invitados, ustedes están coleados, ustedes están coleados ¡Feliz cumpleaños para todos! Que tengas muy larga vida, llena de felicidad, con tu familia querida, y con todo en el hogar Que te alumbre siempre el sol, de la paz y la alegría, y que siempre te sonrían la fortuna y el amor y el amor ¡Felicidades! 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 Que se aparte todo el daño, por siempre de tu camino, y sea mejor tu destino, por cada nuevo cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! 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 Que tengan muy larga vida, llena de felicidad, tu familia querida. Junto todo en el hogar, que te alumbre siempre el sol, de la paz y la alegría, y que siempre te sonría, la fortuna y el amor y el amor te que se aparte todo el daño. Siempre de tu camino